¡Hola, YouTube! Soy Andy. Me compré un carro nuevo. Tenemos un carro nuevo y digo tenemos porque no lo compré yo solo. Lo compré con tres amigos más, tres amigos youtubers. Y los estoy esperando aquí en el aeropuerto. Porque tenemos que viajar para la ciudad de Bogotá al concesionario de Tesla. El carro es de Tesla, con eso les digo todo. Hay muy pocos aquí en Colombia. Vamos a ir a recoger nuestro nuevo carro, nuestro automóvil. Hola, ¿cómo está? Un saludo para toda la gente de Andy. El muñe, muchachos. El muñe. Yo le vi mucho entusiasmo a Andy los últimos meses, parce, diciéndome. Todos los días me hablaba por WhatsApp. Muñe, parce, he soñado con este carro. Ayudame y de buena voz que sos un joven millonario, bien parecido. Ey, ¿cómo están? Ya les dije que es un Tesla, ¿cierto? Sí, pero no cuál. Pero no cuál. Pero no cuál Tesla. Es uno muy caro, manito. Ya lo van a ver pronto. Entonces, yo le dije que valía más de 800 millones. Marica, vale demasiado, güey. Por eso es que necesitamos cuatro personas. Aquí vean, aquí está toda YouTube Colombia, güey. Ya vamos a ponerlo a prueba durísimo. Bueno, manos, ya estamos aquí en Bogotá. Estamos en el hotel. Ya los muchachos fueron a las habitaciones. Y supuestamente Hit Boy está en mi habitación. Entonces, está de 501. Vamos a hacerle tumbapuertas. Solo tumbapuertas. ¿Cómo? ¿Me invitas a tu casa? Bienvenido a House Sur. Ok, House Sur. Yes. Hit, boy. No sabía que estaba están facturando tanto. No, YouTube. Ya les conté que era un Tesla. Pero no les conté qué marca era. Sí, Tesla es. Ajá. Entonces, ahorita vamos a almorzar con los muchachos youtubers y toda la vuelta. Y vamos para el concesionario, mani. Uy, mano. Papi, yo sé que me veo ese carro de verdad, marito. Entonces, todos nos vinimos aquí en Bogotá para verlo en persona y para manejarlo. Y para, uy, mani. Qué rico sería irnos de él. Vamos a almorzar y luego para el concesionario. ¡A buena! Bueno, manos, en este momento nos dirigimos al concesionario de Tesla para ver el carro. No, ya llegó la hora, mano. ¿Cómo te sentís, mani? Yo estoy nervioso, mani. Yo también, mani. Es que hay muy pocas aquí. De esos carros hay muy pocos aquí en Colombia, mani. Son muy exclusivos, mía. Muy escaso, mani. Y pues vamos a ser los primeros creadores de contenido. Pero hoy lo podemos probar. Obvio, mani. Y nos lo dan. Ah, yo pensé que solo lo podíamos como ver. No, o no sé. No sé la vuelta que dice el muñe. ¿Sí lo podemos probar? Sí, claro, obvio. Ah, tocar si está cargado porque como es Tesla. Yo traigo el cargador del iPhone por si va. Eso lo dan con el 20% de carga para que lo pague. Con cero ciclos. Bueno, muchachos, no. Nos vemos allá en el concesionario. Ay, manito, es que miedo. A Dios le pague. Hasta luego. Ay, no. Llegamos al concesionario del Tesla. Mirame este. Sí. Ya, Guti y Lobio, vamos a ver cómo quedó el nuevo carro. Bueno, yo estoy nervioso. Vamos a poder montar a las bitches. Momento de la verdad. Ya lo hice. Ya lo hice. Sí. Yo lo quiero ver. Mano, qué chimba. Muchachos, perdón por haberles mentido, la verdad. No fue una mentira. Es que no es una mentira, bro. Es una mentira. Es real. Bueno, muchachos, les voy a decir la verdad. Como pueden ver, nuestro nuevo carro es un Cybertruck. Es un Cybertruck de juguete funcionable, obviamente. Resulta que Red Bull nos invitó a un evento que siempre hacen todos los años que se llama Las Balineras. Hace mucho no lo hacen aquí en Colombia y justo nos invitó a nosotros. A nosotros para concursar en el evento, ¿cierto, Manil? Tuvimos la grandiosa idea de crear nuestro propio Cybertruck porque es que yo me pongo a ver varios carros de acá y la verdad están una mierda. Vean los que van a concursar. Sí, sí. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es, bro? Este es un Twinkle. Este es el de Rubigol. ¡Obedito! ¡Congrats! Esa banana está chimba. Esa banana está remela. Este está... Es un Lowrider. Está bien. Pero nuestras Tesla Cybertruck... ¡Ay, shh! Y... El evento es mañana. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver quién lo conduce mejor porque nosotros somos un equipo, ¿cierto? Los que estamos aquí somos un equipo de Red Bull, pero solo uno lo puede manejar y otro se puede ir con él. O sea, dos personas. De cinco, dos personas se pueden ir con él. ¿Cuándo también está nuestro equipo? ¿No se lo sabéis? Ok. Siguiente, ¿cómo vamos? Señor, vamos a ver cómo... ¿Quién maneja? Vamos a ver quién tiene más habilidades. Me gustaría, por ejemplo, que dos personas como que se equilibren, o sea, uno delgadito y uno pesado. Yo diría que el booty atrás y yo así. Sí, mano, sí. Todavía no facturamos lo suficiente como para comprarnos una Cybertruck. Próximamente. Yo creo que si juntamos todos nuestros salarios, no nos daría para comprar una Cybertruck. Yo creo que no, bro, eso está carísimo. Eso está muy caro. Ah, no sé. ¿Cómo lo quieren? ¿Qué mueve? Pero bueno, muchachos, vamos a probar esa vuelta. ¿Listo? Ok. Ay, marica, mira, Cybertruck. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Bueno, manos, vamos a probar. Por primera vez. Por primera vez nuestro Cybertruck. Lo van a estrellar, mano. Eso impresiona. Ay, acelere el hecho. No fui, no fui, no fui, no fui, no fui. Se fue. Se fue. Mano, me está ganando esa señora. No. ¿Qué pasa? Claro. No, motor no tiene, men. Se le puede meter, se le puede meter. A muerte, a muerte, a muerte. A muerte, a muerte, manito, te amo. A muerte, a muerte, papá. Rápido. Me lo he imaginado más de pico. Re suave, weón Re suave El parcero dice que allá en la competencia Hace el doble de estas cositas Si me siento capacitado para manejar Si, bro, te siento es piloto Si, la verdad, si, man Yo también cambio mucho en ti Y siento que podría llevar al equipo a la meta, a ganar ¿Sabes yo qué es lo que le veo como complicado al carro? La dirección Si, marica Para esquivar objetos y todo Pero era porque uno iba muy lento Yo creo que si uno va muy rápido, si gira bien Esa Cybertruck es una chima, bro Si, si, ay Es un viaje a Europa Mano, confíen en mí, se los juro Yo confío en ti Yo los voy a llevar a todos a Europa ¿Vos querés ir a Europa? Yo te voy a llevar a Europa Tengo la seguridad Yo confío en ti Pero también soy sub del muño Ok, esto se va a desempatar en simulador de carreras Venga, yo compito Venga, yo compito por usted mejor El muño y yo somos como los candidatos a pilotear el Cybertruck Somos amigos, pero en ese momento somos rivales Somos competencia sana Pero vamos a desquitar todos nuestros problemas Nuestras indiferencias en el simulador El que conduzca mejor en el simulador va a ser el que va a pilotar la Cybertruckruck ¿Listo? Buena batalla, bro Yo noto tensión, mano Puede ser que él me gane aquí en el simulador Pero es que yo creo que en esa carrera es más a lo loco, bro Yo también pienso a eso Es más a lo mío, a lo hijo de ti Pero, mano, tips Frene antes de la vuelta Y acelere en la vuelta ¿Listo? Y coja las herradas Y ya Si te ganas, elige quién empieza Un, dos, tres ¿Quién era? Lo que los dijeron Puta ¿Quién acá empieza? Empiezo yo Nuestro mejor tiempo Nuestra mejor vuelta fue de 53 con 2 Si el moño no supera esta vuelta El moño va a ser el piloto de la Cybertruck Si no, yo voy a ser el piloto Vamos a ver No, el cuti es un demonio, nero Ay, marica, es que soy un reggae Ay, tu mamacuerdas, tío He sido para YouTube, salió una YouTube YouTube Saló tu mamacuerdas Saló tu mamacuerdas Ya ¿Cuánto fue? Cuánto fue Marica, cómo va a soltar eso así Uy, perro, me dio un piloto 54-6 Ganó Andy Liles No, papi, la verdad, güey, puta, me hizo trampa Pero, güey, no, mentira, no, mentira No, 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 no me hizo esa trampa Papi, en tus manos hasta que vayamos para España Bueno, manis Un día antes del evento Se notan un poco más los nervios aquí en Bogotá Nos trajeron a las oficinas de Red Bull Y esto es la verdad, algo muy loco, marica Algo que yo nunca había visto Está como tematizadas como con lo que hace Red Bull Que es batalla de gallos, el downhill Todo lo que hace Red Bull está aquí, pillen Digamos, esta es la terraza donde hacen las fiestas de Red Bull Y ahí hay murales de la batalla de los gallos Parce, nos dan mucha Red Bull Nos dan demasiada Red Bull, mano Red Bull, Red Bull, Red Bull Nos dieron camisas riñoneras Buzos de Neymar, bros Estas oficinas están muy locas, mano Ya no tenemos que ir, no se las puede mostrar bien Pero, que no, que experienciaban todo lo que nos dieron Bueno, manis, ya estamos aquí otra vez en la habitación Y les quiero mostrar lo que nos dio Red Bull Esta camisa que es de las Red Bull Balineras Race Del evento de mañana, de los carros Este uso también, que es del evento de mañana Esta riñonerita, que está muy mela Que es de la batalla de los gallos Y también la camisa de la batalla de los gallos Y también esta gorrita, que es del evento de mañana Manitos, ver esto y ver que estamos en un evento En una experiencia de Red Bull Es algo muy loco, es algo que todavía no me lo creo Y es algo muy chimba, que me lo estoy viviendo Y me lo estoy disfrutando Y que nada, muchachos, los quiero mucho Ya nos vemos en el evento, que es mañana Y ahora sí, a darla toda, muchachos Bueno, manos, estamos a horas del evento, literalmente Ya estamos aquí practicando para hacer el performance El performance Importantísimo Porque antes de cada bajada, los equipos deben hacer un show Donde muestren sus mejores pasos Donde nos muestren los prohibidos para ganarse al público y al jurado Este va a ser el carro, ¿cierto? Este va a ser el carro Y se supone que acá todos somos científicos Y hasta ahí los moscos Y los moscos A ver, güey No mierda, vos no sé Yo así, ok, ok En cine mudo, en cine mudo va a enseñar Llegamos Hoy es el día del evento, muchachos Ya estamos llegando, manín ¿Estás nervioso, Hisboy? Sí, bro Si vos estás nervioso, yo mucho más, manín Ya llegamos al evento Mano, ya empiezo a ver carritos Ay, mira esto de acá Mano, vean estos carritos Ok, mira el carrito de steak, bro Ok Steak, por favor, patrocínanos Mano, y hay mucha gente, güey Vean eso, por allá está re lleno Hay una bata, hermano El de nosotros, muchachos, está por aquí, vean Ay, no está No, nos robaron el carrito Ay Y esta, muchachos, es la salida Por aquí van a bajar todos los carros Tiki, 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 tiki Loma para abajo, mano Uy, qué mierda El primer carro yo creo que lo va a inaugurar Es Salatica de Red Bull En 3, 2, 1 Arranco Bueno hermanos, ya empezó esta vuelta Aquí estamos todos detrás de escenas Como viendo Cómo salen los carros Estamos viendo cómo es la pista Esa vuelta, mano Ok Ahí toca ir con mucha velocidad, mano Y nada, muchachos En cualquier momento salimos nosotros Y esa pista va a estar súper mojada, bro Ya nos llegó nuestro Cybertruck Tesla Así que vamos a verlo, muchachos Ok Ok Se va a hacer nuestro carro oficial Con el que vamos a competir hoy en Red Bull Balineras 2024 Ajá Y espero que ganemos La verdad no espero Es que lo sé, weón Esa es la mentalidad Esa es la mentalidad Ok, vamos a practicar Vamos a practicar Pues cómo es esa vuelta Nunca la hemos manejado, mano Ay Ay, qué chimba Ok, ok Eso estuvo mejor Ok Voy Ay, 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 mano Ay, ay, eso estuvo durísimo Ajá Es que es con velocidad Es con velocidad Hay que hacerlo muy bien Tiene que dar toda esa cabrilla Ajá ¿Muerdas? Es que van a perder No, van con un ánimo muy bajo Esa gente no le da Este es nuestro hermoso Carrito de balineras De hecho, 100% artesanal Aunque no lo crean Vamos, allá vamos al primer premio, ¿no? ¡Oye,3! El ánimo está arriba Eso nos lo dice todo El muño se demoró Se vino eso, manito Ya estamos a solo dos carros De entrar, aquí están nuestros hermosos Cybertruck, esto es ya, güey La energía se siente Tengo ansias, güey Tienes la adrenalina a qué nivel A tope, a tope Yo creo que eso me sirve como para ir más a fuego Sí, mano, tiene que ir a fuego Vas a ganar por mí Vas a ganar por ti y por tu mamá, bueno Por todos los manos Buenas tardes, MTV de Londres Ok ¡Telga, telga, telga! Ahí, se fue Desde Medallor ¿Cómo se llaman? Es el carro que vimos ayer Pero lo tienen acá, escondido para el público Todavía nadie los ve Ustedes son los científicos y acá está Elon Musk ¿Tes latino? Vamos a ver Tres, dos, uno Arranca Descubrieron el Tesla Elon Musk no se quiso montar No, no, no Elon Musk no se quiso montar No, no, no Él es el de La Plata ¿Cómo lo van a montar? ¿Lo montaron? No ¿Lo montaron? ¿Cómo van a montar el de La Plata? No, 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 no ¡Aplausos un río para el Tesla Team Vamos a ver qué opinan los jueces de este performance ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Y venir sin guardaespaldas muy humilde Tres, siete, un ocho y un nueve Un muy buen puntaje ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Ok, yo, ok, yo Ay, manito, nos fuimos Esto ya está muy épico Ay, adrenalgación Tres, siete, un ocho y un nueve Lo merecemos ¿Listos, chicos? ¿Se van en tres? ¡Dos! ¡Uno! ¡Se fueron! ¡Batexla Team! Ahí va Tesla Team con Elon Musk Y con uno de sus empleados, ¿no? Sí Ahí van, ahí van, ahí van Ya van a llegar a la rana El primer obstáculo Y lo pasan sin dificultad Lo pasan sin dificultad Va celebrando el JT Esto es una vaina de locos O sea, van contentos Los veo confiados La marimonga La marimonga La marimonga La marimonga Y esquivó No le he puesto ningún tipo de problema El zigzag, la verdad que Sí, aquí se me dio un problema Para que se me va dejando el momento Casi de rapa Casi de rapa Casi de rapa Pero 54 minutos pasan el arco de las flores Para alinear la verdad Para que se me va a exultar el caballero benefits, sea que se me va Jike Y Tunay El vehículo El carro El carro El occupy Exacto Daily Bien por Rubigol Pauman Da los creadores Y hay bastante celebridades Totalmente de acuerdo Bueno, vamos a ver Los chicos están allá con Juliana Y con Naso Increíble, muchachos Poniendo toda la tecnología de Tesla Aquí en Red Bull Balinera Race Loco, loquísimo Lo volverían a hacer, obviamente Obvio, mil veces Pero este Tesla sí no se maneja solo, ¿no? Sí, tengo que tener pilot Siempre, siempre tiene que haber piloto, obvio ¿Cuánto se demoraron haciendo el carro? Sí, como dos, tres meses Llevan varios meses planeando esta carrera de Red Bull, ¿no? ¿Valió la pena? Valió mucho la pena ¿Te le montarías al Tesla? Estamos más que rey, muchachos Vea, este tiene hasta el techo de vidrio Miren, translúcido El zunzun, el zunzun Solamente se ve aquí en Red Bull Balineras Race 2024 Colombia Pugliato, ¿qué está pasando allá? Andy, una frase para Red Bull, ¿cómo les fue la experiencia? La chisma, que chisma Todo Tesla, solo está ahí cerca de Colombia En Bogotá Y gobernamos, miramos, volvemos muy bien Par, se acabaron de terminar la carrera Creo que fue uno de los mejores puntajes de todos Hola, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Uy, manito La mejor experiencia de mi vida hasta el momento Yo te vi pilotando duro, manito Todo muy chimbalarda Se sentía mucha velocidad, güey Uy, qué chimba Lo maluco fue Mira, allá está la gente, pero allá Participante y no participen ni mierda Qué chimba, no, todos la dieron toda, muchachos Sí, muy bien Los queremos Qué experiencia tan chimba Gracias Red Bull, gracias Guti de verdad, man No sabemos de qué quedamos y ganamos o no, ¿no es cierto? No sabemos nada Red Bull, qué experiencia tan chimba, manitos Muchas gracias por ver este video Que les vaya muy bien Los espero en otro próximo video Mani, mani, antes de que se acabe el video Mano, nos dejaron traer la Cybertruck Aquí a la casa, bro Entonces yo quiero que ustedes en los comentarios, mano Digan qué cosas podemos hacer con esta bebesota Qué ideas locas se les ocurre por ahí Por ejemplo Yo la verdad tengo muchas ganas De tirarme por la loma más peligrosa de la ciudad En esto, mani Una loma larguísima Y esa sí que es empinada O como domicilios Siendo Uber por un día con la Cybertruck Ir a un McAuto Algo así, cualquier cosa que se les ocurra Manitos Díganme en los comentarios Y ahora sí, muchachos Gracias por ver el video ¡Chau! ¡Chau!